Queremos las escuelas, la provincia quiere las escuelas, creemos que su transferencia le viene bien al sistema educativo provincial, estamos viendo de qué forma podemos también asegurarnos que las escuelas vienen con el presupuesto. ¿Sus gestiones con el Ministro Cavallo en ese sentido? Andan bien, vamos a llegar a una solución. La Federación está sumamente preocupada porque realmente si no se asegura los fondos para los servicios que van a ser transferidos de Nación a provincia, que es la mayoría que le corresponde a la provincia de Buenos Aires, vamos a encontrarnos que con el presupuesto que tiene la provincia, si no hay una mayor coparticipación vamos a estar repartiendo miseria. Y si nos estamos quejando de los sueldos de ahora, imagínense entonces cuando entran tanta cantidad de docentes con que hay que pagarles mayores sueldos que los que están ganando Nación. El sistema previsional, el sistema de obra social, son todos problemas muy serios, además de los órdenes metodológicos, porque realmente vienen con un currículum distinto que nosotros también no sabemos cómo la provincia va a superar esta situación.